Con una variada y sabrosa réplica del mercado Presidente Ibañez en el patio techado de la Intendencia de los Lagos, se lanzó oficialmente el Fondo Concursable para Ferias Libres, iniciativa que aporta un subsidio estatal para modernizarlas en los ámbitos de infraestructura, gestión empresarial y comercialización de productos. El año pasado, el mercado de la tercera terraza porteña fue una de las cinco beneficiarias de la región, permitiéndoles a los dueños de los puestos mejorar las condiciones de trabajo y por lo mismo ofrecer un mejor servicio. Para nosotros ha sido un bien realmente incomparable, porque la verdad nosotros hemos implementado nuestra feria con carros de arrastre, carros donde la mercadería se luce mejor y para el usuario una mejor atención también tenemos vitrinas, también para exposición de los productos, que será de ahí, para las carnicerías también pudimos comprar esto a pesas, de 300 kilos, incluso para las cocinerías pudimos comprar esto congeladora, frigo bar para los restaurantes. El apoyo de este proyecto básicamente es un monto máximo de 180 mil pesos por puesto, con un 30% de cofinanciamiento en efectivo de los feriantes. Esto es para organizaciones que estén formalizadas en el municipio principalmente y que tengan apoyo de ellos. Nosotros tratamos principalmente que esto tenga distintos focos de atención, pero ellos pueden básicamente invertir estos recursos en infraestructura. Para la repartición técnica el máximo desafío es empresarizar este negocio, que beneficia desde pequeñas familias campesinas a microempresas. La feria Ibañez ha dado pasos significativos como la incorporación del sistema de red compra. El 2011 fue reconocida como una de las 20 ferias modelo del país. Estos proyectos son buenísimos porque realmente hemos logrado eso, de techar nuestras ferias y quizás como decía Magdalena aquí, de repente nosotros tenemos un tema de que el tiempo nos limita a muchas cosas, pero el hecho de tener toldos, tener carros, que de repente uno va a tal lugar e implementa su carro y puede vender su producto. A los feriantes tienen un concepto de poder vender de manera libre, de poder vender de manera sin mayores restricciones, pero tienen una falta en lo que es temas administrativos y eso es algo que nosotros hemos detectado y hemos tratado de con estos programas poder solucionarlo. Para quienes deseen tener más información pueden ingresar al portal de cercotec.cl. Las postulaciones se cierran el próximo 8 de mayo. Gracias.